Un grupo especial de la Contraloría Departamental del Atlántico fue enviado a las instalaciones de Indeportes para recolectar información y determinar si se apertura un proceso de responsabilidad fiscal por los contratos suscritos por más de 1.200 millones de pesos con cinco fundaciones que al parecer no cumplían con los llenos legales. Nosotros lo que vamos a adelantar es una actuación de carácter especial para conocer, investigar y examinar los convenios como estoy informando que fueron objeto de debate o control político por parte de la Asamblea. Esta investigación fue iniciada hace unos meses por la Contraloría Departamental, sin embargo esta le dio traslado a la Contraloría General de la República. Fue muy poco lo que desarrollamos y actuamos porque era el deber enviar eso a la Contraloría General de la República, sin embargo la Contraloría nos devuelve los convenios que fueron objeto de control político y ahora nos toca nosotros de acuerdo al marco de competencias que tenemos proceder. Asimismo la Contraloría General de la República continúa con el caso de los 24 hallazgos de vigencias 2017 y 2018 de orden administrativo y fiscal detectados en Indeportes por 259 millones de pesos.